Era una vez un poeta que amante dejó sus flores correr por el río para su amor que esperaba distante con ansiedad el envío del amor en las alas del recuerdo recorriendo mil destinos va volviendo del pasado y hace un alto en el camino aquel cuento que una noche una voz triste y lejana en su espera sin mañana me contara su emoción se apagaron las estrellas y sin rosas el rosal no ha podido hallar olvido aquel cuento sin final Era una vez un poeta que amante dejó sus flores correr por el río para su amor que esperaba distante con ansiedad el envío del amor A beba un bávero color sanferano en la marcina color checlamino ven y de a pie y la gloria milano ven y encontrar en la vela y jodí y sus versos y sus rosas deslizándose en el río no encontraron sol ni puerto en su dulce desparío el poeta noche a noche sin cansancio y sin asio en su pena sin reproche llama al sueño de cristal era una vez un poeta que amante dejó sus flores correr por el río para su amor que esperaba distante con ansiedad el envío del amor a beba un bávero color sanferano en la marcina color checlamino ven y de a pie y la gloria milano ven y encontrar en la vela y jodí era una vez un poeta que amante dejó sus flores correr por el río para su amor se esperaba distante con ansiedad el envío del amor a beba un bávero color sanferano